Bueno, buenos días, buenas tardes. Quedó la hora en que están viendo este vídeo. Bueno. Bueno, prácticamente estamos esperando el tipo del tercero, del segundo, ojalá que se aparezca. Bueno, no tarden mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Le pregunté pero no me contestó. Ya. Se copia la esquema. No sé. ¿Qué parte se llama? Bueno, las demás que no son algunos latitos pues. No. Solamente de las cámaras nada más. Eso nada más porque hay un esquema ahí. Ahora. Bueno, chicos. Antes de empezar rápidamente, vamos a ver algo muy importante aquí. A ver. Después de la Semana Santa Después de la Semana Santa Yo voy a llamar a cualquier alumno ¿Qué es lo que me dicen en tu cuaderno tal? Y voy a estar ahí apuntando ¿Puede bien? No, es cinco Ah, vale Voy a empezar así, cualquiera Bueno, y conociéndonos A ustedes Bueno Saben que los antecedentes Pesan siempre Con el primero que voy a empezar Va a ser con finales Va a ser el primerito En base a los antecedentes Nada El primero va a ser finales De Cajona Luego va a ser Cayupe Y luego Piero Valleo Aquí Porque bueno Eh El año pasado no venían Y ahora Según el Estado Tenemos que tener Las evidencias Ellos ya saben Ya Ellos ya saben Entonces Hoy día vamos a hacer El tema de hoy día Ahí tomo los torales Y con eso terminamos Y ustedes No han entendido Hablen para repetir Ya Entonces Vamos viendo Que ahorita Solamente Hay unos cuantos Saludos Ya Rápidamente Vamos a ver aquí No es aquí Rebelliones indígenas En el siglo XVIII El siglo XVIII Es el siglo De la libertad ¿No? Ahora ¿Por qué Este siglo? Porque Lamentablemente Durante Este siglo Aparecen Los borbones Estos borbones Eh Tuvieron la Idea De Aumentar Los impuestos Cambiar Las cosas Y cuando uno Ya está Acostumbrado A algo Es bien Difícil Eh Bueno Que quiten Esta manía Es bien Difícil Ah Por ejemplo Este año Vamos a Yo voy a Sufrir mucho Es que hay Cambios nuevos Un año Más Con Eh Hoy Por ejemplo Acá ¿Qué nos pide El ministerio? Nos pide Intervenciones Morales Evidencia De intervenciones Morales ¿Qué más Nos pide? Evidencia De la práctica Que esto Ya es normal Esto siempre Se ha trabajado Supervisión De las TIC Hasta ahí Esto me pide El Estado El Ministerio De Educación De la Corea No Por eso Que yo Te pongo ahí Anoto Yo siempre Después de estar Trata Quien está Con su cámara Enfermedida Toda la clase No por un momentito Yo estoy ahí En monitorear Cada rato Si tú puedes ver En el grupo De Los videos Ahí Segundo Eso Lo voy a trabajar A fin Hacia el 5 Voy a empezar Primero Con Finales Con Cayupe Y luego No sé Con No más Porque yo Bueno Ahí Con Quiero Valera De frente Los primeritos Obviamente Que O Quiero De la Roleta Porque solamente Puedo hacer Tres por Día Que lo hacemos Todo de golpe Verificación De que se ha copiado Las clases Para ver Las evidencias El control De existencia Que se da Y las evaluaciones ¿Por qué? Lamentablemente Nos han dicho Que ahora Ya La nota Es sumativa O sea Para que salga Tu promedio Tengo que sumar Tu intervención De forales Tus prácticas Las tareas La supervisión De La asistencia La supervisión De Que has copiado La clase ¿No? Y Los exámenes Son seis notas Antes El año pasado El exámenes Tenían su propio Pensador Ahora no El exámenes Mensual Y el Inventual Con uno Para que salga Tu promedio Tienes que sumar Esas seis notas Imagínate ¿No? Entonces Es más trabajo Para mí Para ti No Porque bueno Tú copias ¿No? Pero para mí Es más trabajo ¿No? Pero ahora Es por eso Que yo Automáticamente Estoy ahí Detrás de los chicos Siempre estoy ahí Si tú puedes ver Los videos en YouTube Te das cuenta De que cada rato Yo paro cambiando Las cámaras Para ver A ver Y hace como un par de minutos De eso Acaba de prender Su cámara Quiero valer Igual ¿No? Pero no Es así Es horrible Dios mío Voy a morir Más trabajo Más trabajo Menos sueldo Y no suele pagar Injusticia Pero bueno Así es la vida Pues ¿No? Vamos a volver al tema No dice acá Siglo XVIII Inicia la revolución La rebelión Vamos a preguntar No Todavía no vamos a preguntar Pero ya sabemos Que la rebelión Se inicia Porque los borbones Empiezan a hacer Cambios Al igual que el ministerio Que nos piden Nosotros cambios ¿Ya? Obviamente Que nosotros No nos vamos a revelar ¿No dice? Estas rebeliones Surgen en el siglo XVIII Como pueden ver aquí Voy a ver A ver Voy a poner un Surgen en el siglo XVIII No XVI Ni XV Ni XX Ni XIX Ni siglo XVIII ¿No? Casi la mayoría Nadie Puede tardar ¿No? Estas rebeliones Estas rebeliones De frente Van a ser promovidas Por los indios Por los indios Pero Lamentablemente Los indios No eran unidos Cada indio Buscaba su propio interés ¿Ya? Esa es la parte negativa De los indios Y hasta ahí Éramos egoístas ¿Ya? Éramos egoístas Hasta aquí En esta parte ¿Ya? Solamente Dirigida por indios ¿Ya? En sus inicios Estas rebeliones Solamente Eran protestas Así como lo doy ahora Motines ¿No? Cuando entraba De las comisarías Y se bajaban todo ¿Está? Y pequeños levantamientos Algo ¿No? Pero Todos ellos No estaban organizados Cada uno Trabajaba por su cuenta Hacía lo que quería Nosotros hacían otras cosas No estaban Organizados ¿Ya? Faltaba una unidad De comunidades Recuerden que En el De Renato Habían Cholos Mestizos Mulatos Chinos Había de todo Y cada pequeño grupo No coordinaba con el otro Era independiente Por eso Habían pequeñas protestas Motines Levantamientos No estuvieron organizadas Las revoluciones Durante todo El siglo ¿No? Había una falta De Unidad En las comunidades En lo que respecta Las características Es un mapa mental O el mapa araña Como le dicen algunos En lo que respecta Las características Tenemos lo siguiente ¿No? Dice Estas revoluciones Se van a dar Como respuesta A las reformas Borbónicas Como ya lo había mencionado Las reformas borbónicas Fueron la principal Causa De las revoluciones ¿Ya? Dice acá ¿No? Eh Estas revoluciones Indígenas A partir del siglo XVIII Van a estar Integradas Por todas Las castas Sociales Todas las castas Las castas Sociales Media Baja Alta ¿No? Pero Siempre y cuando Sea peruana ¿Por qué? Porque Si tú Puedes revisar La primera El primer tema Los borbones Ahí te explican ¿No? Que los borbones Empezaron a poner impuestos Empezaron a cobrar impuestos A la gente rica también Dios mío ¿Qué? O sea ¿Soy rico Y me van a poner impuestos? No te pases Es por eso que los ricos Durante el viergeinato También deciden Revelarse ¿No? También Si se involucran En estas rebeliones Luego Características ¿No? Estas rebeliones Van a perjudicar El comercio ¿No? Así como Tú ves Aquí Las huelgas Que los camiones Que transportan Mercadería No pueden ingresar Se perjudica El comercio Entonces Estas rebeliones Durante el siglo XVIII Van a perjudicar El comercio ¿No? En su mayoría Las revoluciones Se van a dar En la parte sur Parte sur De América O en la parte sur Del Perú Bien Aparte Toda la parte sur Del Perú Lo que tiene que ver Con Chile Argentina ¿Ya? Bolivia Esa parte ¿Ya? Ahora ¿Cuáles son Las coyunturas? ¿Ya? Cuando te hablo de coyunturas Me refiero a los Acontecimientos Que se dieron Que hicieron Que estalle Las revoluciones Tenemos aquí Primero El visitador José Antonio Areche Este personaje Apenas llegó A Empezó A subir Los impuestos Incrementó Los impuestos O sea Yo vengo A un lugar Nuevo Y automáticamente Lo primero que hago Es Subo los impuestos ¿No? Cobro de las Altabazas Altabazas De impuestos ¿Ya? Incrementó El impuesto Y producto A este incremento De impuestos O sea El indio Ya era pobre Y le vas a pedir Más todavía Debido a eso Surgen las Rebelliones ¿No? Trateros En el Cusco Fue la primera Luego tenemos Los hermanos Catari Luego tenemos Bernardo Comayali Otra revolución Y José Gabriel Condolcán Ese es el orden De las Revoluciones Durante El siglo XIX Ahora Muy aparte Del visitador Tenemos también Los repartos Mercantiles ¿Ya? Los repartos Mercantiles ¿No? Era una especie De cobro Del diezmo Cobro por Lo que uno Consumía ¿No? Este cobro De este impuesto Perjudicó A los indios Y debido a eso Debido a ese Prejuicio A ese A que los indios Serán perjudicados Por ese cobro De impuesto ¿Ya? Surgen las rebeliones De Jauja Tarba Y Vilcahuaman Vilcahuaman ¿Ya? Surgen estas Tres rebeliones Más ¿No? Todo el siglo XVIII Se van a producir Saqueos E incendios Especialmente Las aduanas Donde viene La mercadería Por eso Acá te dice ¿No? Que se perjudicó El comercio Se perjudicaba El comercio ¿No? Ahora Luego tenemos acá Después del visitador Viene el Vierrey Casterfuentes Este Vierrey Casterfuentes Acuérdate De su nombre Casterfuentes ¿No? Volvió a incrementar El tributo Indígena El impuesto Indígena Lo volvió Incrementar Y en base A eso ¿Ya? Surge lo siguiente Surgen más Rebelliones Tenemos acá La rebelión De Cochabamba ¿No? La rebelión De Juan Santo Zatahualpa No te vayas a confundir ¿Ah? José Gabriel Condorcanti Y San Cuanto Zatahualpa Y luego La rebelión De Francisco Inca Estas son Las rebeliones Indígenas Que te va a dar Durante El siglo XVIII Al menos Los inicios Hasta acá Llegó una pregunta Chicos ¿Ya llegó Naomi Aquí? ¿No? Ya llegó Naomi No veo Naomi No No ha venido Naomi ¿Dónde está? 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 Bueno No hay Pregunta Vamos Con el Repaso A ver Vamos Con el Repaso Así Algo Suavecito Vamos A ver Tandente Vamos A ver La ruleta Para que Se haga Más Como Te Tercero De secundaria Tenemos Lo que viene Vamos A ver Sánchez Sánchez Mori Sánchez Mori A ver Sánchez Mori Tenemos la siguiente pregunta Así que Atento Cuáles En el siglo Dieciocho Se dan las rebeliones Indígenas Cuáles fueron Los mecanismos De reclamo Que utilizaron Los indios Cuáles Fueron Los mecanismos De reclamo Que hicieron Los indios A ver Sánchez Mori A la una Sánchez Mori A las dos Las protestas De más Dicen Mecanismos En el plural Motines Un levantamiento Exactamente Sánchez Mori Lo han escuchado Bien Aquí en No estamos en vivo Estamos en vivo Seguimos aquí A ver No estoy bien También que el lunes Se empieza El lunes El lunes 5 Ahí tengo Que momento El doctor Le va a dar Tu examen Tu error De examen Hay un P Hay un P Tenía Su cámara A ver Cayupe A ver Vamos Aquí Rápidamente Solo Para Cayupe A ver Eh Cómo Estuvieron Organizados Los Las Las Rebeliones Indígenas Estuvieron Organizadas Las Rebeliones Indígenas Si No A ver Cayupe A la Una Cayupe A las Dos Cayupe A las Tres A ver ¿Qué Estuvieron Estuvieron Organizadas Ya No Cayupe A ver No Estuvieron Organizadas Estuvieron Organizadas Las Rebeliones Ya No Estuvieron Organizadas Cayupe Yo te Sugiero Que Hables Con Tu Papá Y Que Te Compres Un Micrófono De Al Menos De Celular Ya Que Son Más Cómodos Los Micrófonos De Celular Son Más Cómodos Creo Que Están 16 Tres Por Ahí Trata De Comprarte Eso Cayupe Porque Estuvieron De Segundo Año Entonces De verdad De verdad De verdad Te Están Perjudicando Porque En La Yo Te Estoy Poniendo Bien Mala Así No Te Voy A No Te Voy A Mentir A A ver Pero Valera A ver A ver Eh Cuál Yo expliqué Al inicio Al inicio El mapa Expliqué Cuál fue El principal Motivo Que dio Origen A las Rebeliones Indígenas A ver Cuál fue Ese principal Motivo La Sobería De Impuestos O Las Reformas Borbónicas Incluso En donde Dice Características Ya Donde Dice Características Aquí Está Las Reformas Borbónicas Ya Lo expliqué Al inicio Luego Está Aquí Ya Entonces Hay que Tener Más Cuidadito Ya Para Leer Seguimos Ahí Nos Dice Lo Siguiente Vamos Con Nos Quedamos Aquí Aquí No Está Aquí Aquí No Naomi Aquí No Naomi Aquí No A la Una Ahí Está Naomi A ver No 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 Está No Está Naomi Aquí No Una F De Falta Para Que Luego Cuando El No Vino Por La Gracias Igual Si No Quiero A ver Subimos Ahí A ver Sousa Si Profesor Durante La Visita Del Visitador José Antonio Areche Mencióname Una De Las Revoluciones Indígenas Que Se Dieron Durante La Visita Del Invitador Antonio De Areche Son Cuatro Revoluciones Una Nada Más Eran Cuatro Revoluciones Pero Quiero Que Me Dice El Nombre De Una Que Se Dieron Durante El Visitador José Antonio Areche De Sousa A La Una De Sousa A Las Dos De Sousa A Las Tres A Verte Respuesta De Sousa Ahí Son Varias Tenemos La Y Bernardo Kumayali Los Hermanos Katari Ya Entre Otros Ya No No La Revolución Industrial Estamos En Perú A Ver Ya A Ver Este Esto Busca No Estás 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 Tirando ¿Verdad? A 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 Durante los repartos mercantiles, durante los repartos mercantiles, ¿qué impuesto se cobró? ¿Cuál es el nombre de ese impuesto? A ver, finales. ¿Cuál es el nombre del impuesto que se entra durante los repartos mercantiles? ¿Qué impuesto solamente perjudicó a los indios? A ver, ¿cuál es su nombre? A ver, a ver, finales, finales a la una, finales a las dos, finales a las tres, ya finales. El impuesto del diezmo, fue el impuesto del diezmo el que se da durante este, esta época, ¿no? ¿Cuándo los repartos mercantiles? A finales, seguimos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sánchez Muñoz. Durante los repartos mercantiles. Se realizaron tres rebeliones. Nómbrame una de ellas. Durante los repartos mercantiles. Se dieron tres rebeliones. Mencióname una de ellas. A ver, Sánchez Muñoz. Sánchez Muñoz a la una. Sánchez Muñoz a las dos. Sánchez Muñoz a las tres. Se da la rebelión de Jauja. Ilcahuamán. Y Tarma, ¿ya? A ver. Muñoz, ¿no? A ver. A ver. Éxodo. ¿Cuál es el nombre del Virrey que incrementó los tributos? ¿Cuál es el nombre del Virrey que incrementó los tributos? A ver. A la una. A la... A la... A la... ¿Los tributos de qué, profesor? Los tributos indígenas. A ver. 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 Ya está. A ver. A ver. Dalila Falcón. Dalila. ¿Aló, Dalila? Sí. Dalila Falcón. Dalila. Dalila la una. Dalila la dos. A ver, Dalila. A ver. A ver. ¿En qué siglo se dan las rebeliones indígenas? A ver, Dalila. A ver, Dalila. ¿En qué siglo se dan las rebeliones indígenas? A ver. Dalila la una. Dalila a las dos. Y Dalila a las tres. A ver. Dieciocho. Siglo dieciocho, exactamente. Ha tenido suerte, ¿ah? Era la última pregunta que me tocaba, que me faltaba. Bueno, chicos. A ver. Jóvenes, tiene que poner de su parte. Este año ya no es, ya no es como los demás. Es un año diferente. ¿Ya? Recuerda que ya estás en tercera secundaria. ¿Ya? Entonces tienes que poner de su parte para mejorar. Mejorar. ¿No? El cinco. El cinco, después de la Semana Santa, empieza el error de exámenes. ¿Ya? Acá está el error de exámenes. No te preocupes. ¿Ya? Entonces, tú ya sabes que durante los exámenes hacemos clase normal. ¿No? ¿No? Solamente durante los bimentales, no hacemos clase. ¿Ya? Entonces, tiene que tener mucho cuidado ahí, chicos. Eh. Profesor. Eh. Disculpe. ¿Los exámenes son mensuales? O. 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 Los exámenes son mensuales. ¿Los exámenes son mensuales nada más? Son mensuales, eh. Que los temas que hemos hecho, no. Yo estoy tomando práctica y cada práctica que he tomado, he estado acumulando�니다 ignorance. Si a mí me dicen, el examen dura 40 minutos, te pongo tus 20 preguntas. Porque los exámenes creo que van a ser en la tarde, no es en la hora de clase. La hora de clase era el año pasado, cuando el profesor Miguel, el profesor Jimmy ha dicho, durante los exámenes mensuales hacemos clase, profesores. Por eso digo, el examen será en la tarde, para que se prepare bien, pero en los bimestrales, si no hacemos clase, nosotros decimos que ya no hicieron todo, ya saben, tomen sus precauciones esta fin de semana, no es para que, digamos, es para que tengan un alto tiempo y se pongan al día. Otra cosa muy importante, tú sabes que hay un cuaderno de instructoría, hay un cuaderno de instructoría, porque acaso, yo voy a consultar con el profesor Jimmy, si tienen que copiar lo que yo les pedí en tutoría o no. En el caso me dijera que sí, bueno, ya está, copiarán, pues, los temas de tutoría en su cuaderno que les han pedido. Si no, no, pues. Chicos, hasta que haya alguna duda. A ver. No, todo claro. Sí, a ver, Edson, ¿cuál es tu pregunta? El jueves y viernes no va a haber clases, ¿no? No, solamente va a haber clases hasta el día miércoles, luego tiene su jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días para uno, ponerse al día en todos los cuadernos. ¿Hasta mañana nomás? No, 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 mañana sí, mañana es el último día. ¿Ya? Entonces, eh, se ponen al día porque después de eso, empiezan los rinestrales. Mañana, hoy día, supuestamente, el tutor que está mandando su rol de exámenes. Hay un, ¿ustedes llevan a la relección? ¿Arte? Ya, también hay un, este, no, lo que llevan, no. Para parte de aquí, tenemos un área que hay trabajo, ¿no? No, 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 no. Eso fue todo. Nos vemos, cuídense.